Y bueno nene, pues ya estamos aquí en el Gran Premio de Bélgica, listos para disfrutar la clasificación. Como ya sabéis, se va a venir un nuevo paquete de mejoras a partir del siguiente Gran Premio, que es The Thumb. Vamos a controlar la quali y a ver qué tal nos va. Ya sabéis que luego hay sprint, hay carrera de sprint y correremos también la sprint. Lo que pasa nene, es que no sé si esta carrera la pondré. En un próximo vídeo o la juntaré junto con Silverstone y Ungaro Ring, ¿vale? A ver qué tal nos va. Bueno, pues bandera roja, muy bien. Empieza muy prometedor esto. A ver, Albon, ¿no? ¡Hola! Bueno, 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 vaya torta, ¿no? Vaya torta, tú. Vale, va a llover. Va a llover, ¿no? Pues no, no parece que llueva, ¿no? Habría que salir ya. Habría que salir ya o no. Sí, yo creo que ya. Hay que salir ya, ¿eh? No, no tenemos otra gente, no tenemos otra posibilidad. Uff, qué locura. Esto sí que era inesperado, ¿eh? Venga, vamos a salir, anda. Vamos a salir. Esto va a ser un safarrancho de combate. Venga, vámonos. Venga, ojito. Madre mía, venga, vamos. Me da miedo, me da más miedo. Ya creo que no ríes, ¿eh? Vale, ahí. Así, vamos. Venga, ¿eh? Venga, vamos a ver el primer sexto. 21, 8. He sentido algo, ¿no? 21, 8. Vale. De hecho, se llevan 7, 7. 8. Madre mía, madre mía. Lo que se lleva. Vamos a ver. Si llegamos con lo que está aquí, ¿eh? Vale, 43, 6. 44, 4. O sea, le ha metido bastante en la reactiva. Gracias, tío. Ya vi. Quinto no rí, vale. Ok, esto es currently P5. Octavo. Uf. Uf, que justo va a estar Piatri. Qué justito que va a estar Piatri, ¿eh? Voy a ponerlo claramente. A ver, a ver. No, no va a mejorar la pista, por suerte. Ya las mejoras van a ser mejoras puras y duras, ¿eh? Ostras, no decaigas, no decaigas, Piatri, por favor. No decaigas, ¿eh? De infarto De infarto Hostias Que estamos de infarto Ha sido de infarto Chavales Ha sido de puro infarto Bueno, vamos a ver El setup la verdad es que no está Nada he desarrollado, todo hay que decirlo Porque es que en estas carreras de sprint Es complicado Creo que vamos a salir ya Se va a complicar esto Si, si se va a complicar, ya lo creo Venga Sal ya Sal ya, inmediatamente Hay que salir ya Hay que salir ya O sería para Cierto, a ver como suena Verstappen Vale, suenan diferente los motores Esto no me había parado a pensar Nunca Vale, un morado Pero se lo van a quitar Ah, mira Morado Ojo pierde Vale, ojo Ojo aquí Mucho gente Ojo que vamos muy bien Venga Se lo quita también El volado A ver Ahora no Se lo quita A ver 41 dados 49 dados 29 30 dados Uff Va un poquito mejor Fierce incluso Vale, bien Primero Nori Claro, lógicamente Primero Piastri Y bueno Y tenemos bandera amarilla Uff Uff Venga, vale Q3 Ya está Q3 Tenemos Q3 Ya Venga, vale En la Q3 Nos vemos en la Q3 Gente Ya está Ya No va a haber mejoría No va a haber mejoría Os lo digo ya Vale, os lo digo ya Que no va a haber mejoría Con mucho que lo intenten No va a mejorar la pista ¿Veis? No Pues nada Para adentro Putres Para los dos Además Putres Y bueno Si esto fuese así Sería pole ¿No? Pole para Piastri Bien Vale, ahora Lluvia ¿No? Lluvia Y yo estoy por usar Esto de nuevo Porque Va a ser prácticamente La única vuelta Que se pueda dar Venga Controlar la QALY Y ahora A ver Hay que salir ya Venga Estrategia de anteojo Venga Venga bien Madre mía Van los dos rápido Van los dos rápido En Orrush Bonita esta turba De Orrush Que preciosa esta turba Está preciosa Vale Morado Hay 32 Y 29 9 Que limite 3 décima Aquí Venga Venga Ojo Ojo con esto Muy bien Vámonos Venga Venga bien Vale Aquí Aquí le ha metido Madre mía Aquí le ha metido Dos veces A poco Con Con Norria Aquí Vale Empieza a llover Empieza a llover Cuidado Va a empezar a llover El que este ya Muy atrás En el circuito Olvidado Vale Piastri Por fuera Wow Madre mía Madre mía Menos mal Que hemos dado ya La vuelta No me digas Que doble línea No me digas Que línea Para la sprint Ojo a la doble línea Ojo a la doble línea Ya está No, no Ya es nuestro Olvidado Olvidado Ahora mismo es inútil Esto es inútil Olvidado Mercedes Madre mía Que desastre Que desastre Que desastre Para los demás Hemos estado Acertadísimos Gente Hemos estado Acertadísimos Que locura Que locura Que locura Pues nada Hacemos los entrenamientos Libres Y ya sabéis Luego sprint Y carrera de Bélgica Vale Enorme Unos minutos Más tarde Pues bueno Ya estamos aquí En la carrera de sprint Listo para correr Así que Vamos a iniciar La gente Esta carrera Y bueno Esperemos que vaya bien ¿No? Esperemos que vaya Muy bien Bueno Vamos a iniciar La carrerita Y ojo chavales Porque 5 4 3 2 1 Y vámonos gente Vámonos O sea Vamos a ver Que tal nos va La carrera Chavales Bueno Piastri No debería tener Ninguna Bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Vale Vamos a dejar ahí En Anorris Así que bueno Nere A ver Bien Empieza bien La bomba clara Va muy bien Va muy Muy bien Venga Ojito Ojito Norris Bueno Y ahí corre Norris Corre y se escapa Venga Vamos a ver gente Vamos a ver Que tal nos va Lo dicho Vamos a intentar Irnos Todo lo posible Vale Irnos Todo lo posible Bien Lo bueno es que veo Veo que nos vamos Veo que nos vamos Y nada gente A correr A correr Venga Vamos a ver 0.4 Y 0.4 Ambos Así que nada Bien Ojo No vamos a gastar Tanta batería Chavales No vamos a gastar Tanta batería Vale Venga Vamos a ver Manu se bloquea Y no se yo Vale Norris Tuvo que ser Claro que si Norris Tuvo que ser Pues nada Piatri que corra Todo lo posible Vale Venga Piatri que corra Todo lo posible Bueno A ver chavales Nada Que le vamos a hacer Tenía que ocurrir Vale Tenía que ocurrir Algo así Russell se ha estrellado Ojito Vale Y ahora Norris Venga Vamos a ver Si Norris Puede atinar Contra el mismísimo Manus Vale Vale Más accidentes Venga Bien Perfecto Chavales Vale Uy Madre mía Por lo menos Como está el patio Pero bueno Como está el patio Tío Venga Ojito Nick Con Fernando Alonso Vale Sanción Venga Ojo Que vamos a tener DRS Vale Vamos a tener DRS Muy bien Muy bien Le arrancamos Las pegatinas Y corremos Corremos Chavales Corremos Venga Ojo Aquí Venga Aquí Nos supera Russell Como era normal Vale Nos supera Russell Así que Bueno Era algo Totalmente Previsible ¿No? Bien Venga Vamos a ver ahora Lo enseñamos Lo enseñamos Lo enseñamos Ahí Ojo Ojo Aquí que nos vamos Venga Ahora la cosa Nene Sería Increíble Pegarnos 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 Ya está Sería increíble Pegarnos De verdad Bueno Pues ya está Nene Norris Simplemente Norris ¿Cómo es que va? El mismísimo Piastri Tan tranquilo En la carrera Dentro de lo posible Mira cómo va Piastri Mira cómo va Piastri Sin embargo Norris Bueno Un desastre Un desastre Bueno Así 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 es la vida ¿No? En fin En fin Bueno Ahí corre Aguanta Fernando Ahora aguanta Fernando Bueno Y ahora Como veis No Norris Lo va a tener Imposible Va a tener Lo imposible Vale Va a tenerlo Totalmente Imposible Así que nada Gente Bueno A ver Vamos a conservar Todo lo posible Mucho ojo Porque llevamos Un déficit De combustible Importante Pero importante Déficit De combustible Que llevamos Vale Bueno y ahora Aquí Bueno ya Sin neumático Bien gana Piastri Muy bien Ha ganado Piastri Pero claro No podemos decir Lo mismo De Norris Vale No podemos decir Lo mismo De Norris Qué lástima Tío Podría haber sido Una gran Una gran carrera De ambos Podría haber sido Un primer y segundo Puesto real Y bueno No está mal Gana Piastri Su primera carrera De sprint Vale No está mal Tío Pero ahora empieza La carrera En Bélgica Vale A ver la carrera En Bélgica Cómo sale Yo confío En que va a ir bien Yo confío En que va a ir bien Así que bueno A ver Chavales No Vamos a cancel La estrategia Y le ponemos La estrategia A También a Norris Vale Vamos a poner Estrategia A Y vamos A la carrera Completa La carrera De Bélgica Vamos a ver Qué tal se nos da La carrera Porque como veis Uno va a salir Primero Sin problema Y el otro Va a salir Muy atrás 18 Lo que pasa Es que Norris Es mucho Norris Pero bueno Bien Vamos a salir A tope Vale Como va a haber Neumáticos de sobra Vamos a salir fuerte Con ambos pilotos Vale Ambos pilotos Tanto Norris Como Piastri Y vamos a darle Mucha caña Vamos a darle Mucha caña A la carrera Así que nada Gente A tope Y vamos a darle La carrera Venga Vámonos Coche de seguridad Y Venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vámonos Y allá Vamos Y Astri Ahí Vale Y Norris A tope Lo que me sorprende Es ver A ver Esta pentana Atrás Bueno Espero Espero que salga Bien Y Astri De verdad Espero que salga Muy bien Vale Norris Ha salido Bastante bien También Vale Norris Ha salido Muy bien Gente Pero muy bien Ha empezado Quitándose Albon Cosa que Está muy bien Y ahora La cosa Nene Eso Purcher A ver Que ha hecho Purcher No lo sé Ah vale Que se ha ido Largo Vale Purcher Se ha ido Largo Perfecto Perfecto Tío Vale Que bien Bueno Piastri Piastri Luchando Contra Carlos Saino Piastri Luchando Mucho Mucho Me encanta Piastri Me encanta Vale Veo algo Muy lejos Quizás Sería Posible Venga Veo algo Nada más De un segundo Venga Vámonos Gente Lo bueno Es que Piastri No lleva No lleva Adelanta a nadie Con lo cual Los neumáticos Lo está tratando Levemente Mejor Vale Cuidado Quiero de aquí Con Fernando Que como veis Está muy atrás Ya de hecho Lo bueno Es que Nada más Empezar Muy bien Muy bien Norrie Muy bien Va Es increíble Norrie De verdad Es increíble Norrie Es que es increíble De verdad Yo veo a Norrie Que no Que no va bien No va bien Vale Perfecto Bueno Vamos a Descansar Los neumáticos Y ahora Venga Vamos a ver Hasta donde llega Batería Ahí Vale Ahora Vamos a correr Gente Vamos a correr Vamos a correr Ahora un poquito Bueno Por lo que veo Piastri Ya pierde la posición Vale Vamos a ver Piastri Que le está pasando Vale Que va a pasar Que va a pasar Compia Tipo El de res Es Que iba a ser Si no Vale Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Madre mía Que premio Que gran premio Tan nefasto Para Norrie Que gran premio Tan nefasto Tío Venga Albon Albon por dentro Vale Albon por dentro Bien Venga Ahora vamos a por Fernando Venga Y tenemos de res Además Por supuesto Vale Como nos hemos pegado Como nos hemos pegado Vale Leclerc Adelanta Piastri Muy bien Pero es que ahora El troll Está a más de un segundo Bueno Está más o menos Si En torno al segundo Si Bueno Ya se ha pegado Hay que tener mucho cuidado Nene Hay que tener mucho cuidado Porque como veis Piastri Está ahí Vale Piastri Está ahí Entre Leclerc Es que Está todo muy apretado Pero muy apretado Tía Muy Muy apretado Hay Fernando Hay Fernando Hay Fernando Que mal Venga Va muy lento Fernando Vale Bien Lo bueno Gente Es que veo Veo a Piastri Muy bien Veo a Piastri Muy cerquita Vale Su noda Saliéndose De curva Vamos bien Estamos muy bien Vale Piastri Se aleja de Se aleja de Leclerc Se aleja de Leclerc Y se le acerca Peligrosamente Se le acerca Peligrosamente Se le acerca Troll Troll Bueno Venga Vamos a ver A ver Si conseguimos Lo bueno Es que veo A Fernando Pegarse A Giovinazzi Cosa que nos puede ayudar Muchísimo Venga Venga Vale Pero el Haas Va a tener DRS Haas Va a tener DRS Y no Poder Pillar Ni a Fernando Ni al Haas Vale Bueno Hay dios El Haas El Haas No debería De ser Ningún problema Venga El Haas Es peor Que nosotros Y bastante Peor De hecho Estamos Más o menos A un nivel A ese nivel De neumático Un nivel De neumático Un poquito Un poquito Regulero Pero bueno Vale Bien Como veis La cosa Va a estar Entre Leclerc Y Astri Y Sainz Vale Va a estar El gran premio Entre estos dos Vale Bien Venga A ver si esta vez Nos podemos pegar A Fernando Alonso Pero es que estamos Se nos pone muy lejos En esa zona Ahí Dios Venga Sal bien Sal bien No ris Cuidado Cuidado Aquí Por favor No la caguen No ris No la caguen Vale Que ha pasado ahí Que ha pasado con Piastri Uff 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 No 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 Venga Si Ponte Ponte a luchar Contra Ay Dios Ay Dios Madre Mía Como estamos Perdiendo Ojo Ojo Safety Car Virtual En serio ¿Qué ha pasado? Ojo Leclerc Fuera Ojo Que Leclerc Se ha ido Larguísimo Tú Ojo Que Leclerc Se ha ido Largo Vale Se retira Safety Car Y A ver Que ha pasado Venga Reanudamos Carrera Y Venga Vámonos Gente Vamos A Apretar Al máximo Mucho Ojo ¿Eh? Vámonos Ahora va a haber DRS Si ¿No? Va a haber DRS Activado Muy bien Activamos DRS Venga Vamos a ver El Aston Martin Pero el Aston Martin Nos aguanta bastante Nos aguanta mucho Aquí el problema también es ahora Tener a Verstappen atrás Tener a Verstappen ahí pegado La verdad es que es muy 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 difícil ¿Vale? Y además que si os fijáis Joe está haciendo ahora tapón Y es que tenemos como menos de un segundo Entre varios ¿No? Creo que hay como menos de un segundo ¿Vale? Venga Vámonos Venga Cuidado Ahora sí que está Sí que está Joe y Nazi Lejos ¿Eh? Ahora no va a tener DRS Creo No va a tener DRS No lo tiene Venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Venga Nos vamos Nos vamos Muy bien Perfecto No Tío ¿Por qué tiene ahí ¿Por qué en esa salida de curva Tiene más? No sé Que No sé Que pasa En el coche De Norrie A ver ¿Cómo va el tren De potencia? Yo lo veo bien No entiendo Que le ha pasado Pero bueno Ah Bueno No pasa nada Magnussen Se va largo Pero tío Veo a Norrie Veo a Norrie Que todavía Podría mejorar Mucho más Sinceramente Vale Giovinazzi Venga Que Giovinazzi Ya No es lo que era Por favor Vale Cuidado Aquí Cuidado Tenemos DRS ¿No? Tenemos DRS Sí Tenemos DRS Muy bien Muy bien Vale Bien Venga Ahora Tenemos que ir a por Joe Vale Hay que ir a por Joe Cuidado Cuidado Aquí Una ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Quién ha chocado aquí? ¿Qué es lo que pasó? Nos encontramos En la curva ¿Su moda con? Sin mucho espacio Para moverse ¿Con quién? Uh Con un Alfa Romeo Botas Botas creo que ha sido Venga pues A correr Nene A correr Y aprovechar eso Aprovechar eso Eran séptimo Son séptimo Y octavo Así que a correr Venga vamos a ver Vamos a mirar A ver qué tal va Piastri Piastri Sigue ahí Luchando Contra Contra Stroll ¿Vale? Piastri Sigue ahí luchando Madre mía Que poco le falta Tío Le falta Apenas unos metros Le falta Apenas unos metros Chavales Venga corre No va a tener DRS ahora Y sin embargo Que bien ha protegido Que bien ha protegido Venga vámona Vale Venga vamos a ver si ahora Lo conseguimos Pasar ahora Vamos Joder ya Joder tío Que locura De verdad que ha costado De verdad que ha costado Macho Bueno A ver Y veo que Stroll también Ha sido Sobrepasado ya Bueno Vamos a ver Chavales Vamos a ver Cómo va El resto De la carrera Y Bien Veo a Norrie ya Bien pegadito Veo a Norrie ya Bien pegadito Y a Joe Muy alejado Muy bien Vale Quizás Bueno está todavía Entre el segundo Y no Vale está entre el segundo Y no Está bien Bien Vale No tiene No tiene DRS No tiene DRS Venga pues corre Corre aquí Venga bien Stroll fuera Stroll fuera Muy bien Y como veis Como veis Vienen Ocon y compañía ¿No? Bueno Vamos a ver Chavales A correr Venga a correr Aquí Madre mía ¿Por qué entran Todos Tú Madre mía Como entran Todos Tú Vale Ojito Ojito Con Norrie Venga bien 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 Vale Madre mía Como estamos No Pérez Alonso Y Vic Pérez Alonso Y Vic Mucho ojo Madre mía Esto no es Ninguna tontería Esto no es Ninguna tontería Venga Carlos En boxes Deberíamos De De entrar Nosotros Creo Tío ¿Veis? Pero es que Podríamos Sufrir Luego Mucho Prefiero Prefiero Parar un poco Prefiero Parar un poco Tío Minujito Vale Ahí Ahora Sí Tío Ahora Ahora sí Venga y Norrie va a entrar también Venga bien Vámonos Norrie Venga tú corre Tú corre ahí Tú corre ahí Y dalo todo Venga bien Vámonos Sácalo todo ahí De ese coche Por favor Sácalo todo de ese coche Es la única posibilidad Venga Qué bien Y Piastri Muy bien También Venga A ver Qué tal La parada Vale Bien 2.9 No está mal Ahora A ver Norrie Dónde sale Norrie Muy importante Vale 3 Y ahora A ver Piastri ha salido Piastri ha salido ahí Piastri ha salido muy bien Tampoco Ojo Vale Y Norrie Atrás Claro Norrie atrás Venga Norrie muy atrás Vale Y veo Veo a Piastri Perdiendo bastante Tío A ver Venga Bien A ver Si el alfa Va un poquito Más lento Que el Williams Vale Que eso Si que sería Noticia Pero veo El alfa Veo el alfa Más potente Que el Williams Tío Veo el alfa Más potente Que el Williams Vale De hecho veo a los Williams Muy pegados Todos Muy pegados Todos Ay Dios Que locura Vale Y ahora veo A A Piastri Sufriendo Uf Uf Madre mía Venga 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 Y veo Veo tan bien Que se ha ido El alfa Romeo Venga Venga Y hay que quitárselo Nene Y hay que quitárselo A A este A A A Aman Nusen No Quitarse Aman Nusen Ahí Perfecto Perfectísimo Venga A correr Norris A correr Norris Vale Ahora Y Astri Se pega De nuevo A Ocon Vale Está ahí Junto Con los Alpín Venga Bien Bien Vámonos Vámonos Venga Vale Dale Vale Ahora aquí Que le ha pasado A Norris Norris Bueno Norris Joe Joe Va Muy atrás Y mira El carril Que hay Aquí De DRS El tren Que han montado Aquí Los amigos Del DRS Cuidado Cuidado Aquí Venga Yo creo que Ahora ya Lo tiene Ya lo va a tener Lo va a tener Lo va a tener Lo va a tener Vale Pero ahora Por poco Por poco Tío Y ahora ya Hasta el décimo Mucho ojo Tiene DRS También Pero es muy difícil Tío Muy difícil Cuando ya ve a tantos pilotos Con DRS Ya se te hace Muy complicado Vale Se te hace Muy complicado Pero bueno Lo bueno es que veo Veo a Bota Los veo distanciándose Ya de su noda Con lo cual su noda Va a ser un rival Relativamente fácil Va a ser un rival Relativamente asequible Porque no va a tener Ese Pero no va a tener Ese Esa facilidad Vale Venga Bien Perfecto Tenemos DRS Muy bien Vale Bien Ahí ha salido Levemente mejor Y tenemos Ojo Que tenemos Vestapen Ojo Tenemos Vestapen Y vamos a tener Todo DRS Venga Vamo 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 Venga Bien Nos pegamos Todo Y ahora Hay que Deberíamos de intentar Seguir la estela De Vestapen Venga La estela De Vestapen Va a ser importante Va a ser Muy Muy importante A ver Si Podemos Seguir A Vestapen Venga Su Noda Su Noda Está aguantando Pero Le queda Poco Le queda Muy poquito Ojo Bueno Bueno Vale Bien Vale Va a ser Difícil Va a ser Difícil Venga Bien Venga Ojo O ahí Vale No No Nada No Es imposible Con tanto coche Es imposible Tío Es muy difícil Con tanto coche Como veis Es prácticamente Imposible Prácticamente Imposible Me gustaría Que Norris Se metiese Dentro De los Dos O sea Sería Una pasada Tío Sería una pasada Que ha pasado Que ha pasado Estrol Que ha hecho Estrol Estrol y alguien Más No solo Estrol Estrol Y gasli Yo creo Yo creo que lo ha arrinconado ¿No? Yo creo que lo ha arrinconado Quitarnos a la tortuga Quitarnos a la tortuga de Mick Quitarnos a la tortuga de Mick Sería increíble Vale Cuidado aquí Aprieta un poco Yastri Yastri aprieta un poco Porque Está muy bien gente Está muy bien que apriete Vale Me ha gustado Ver Eso Eso me gusta Eso me gusta Y que no se pierda La estela ¿Vale? Ahora que no se pierda La estela De De Este De 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 Y que por lo menos Venga Vamos a ver Que por lo menos Que consiga Inc Venga Que pase a Mick Que rápido Que pase a Mick Que rápido Venga ojo Venga Bien 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 Vámonos Vámonos Ahí Ahí Perfecto Vale 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 Buena Buena Aguanta Pero en la siguiente Te tira La siguiente te va a tirar Y lo sabes Venga Bien Vale Bueno 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 Como le arranca Las pegatinas Como le van a arrancar Las pegatinas Muy bien Muy bien No ríen los puntos Uff Que maravilla Que bonito Antonio Que bonito Antonio Vale Ahora el tema Es Eso El tema Es ya por Ir A ver si pillamos Por lo menos A Verstappen Aunque Verstappen Lo va a estar Lo vamos a tener jodido Pero bueno Pero bueno Un Jogu fuera Vale Bien Bueno y Piastri ahí atrás Piastri ahí atrás Y ahora Y ahora vamos a darle Mucho Venga Vamos a darle mucho A la batería Vale Este también Le va a dar Mucho neumático Y mucha batería Venga A ver Que tal Tira Veo a Verstappen Que va a sufrir Veo a Verstappen Que va a sufrir Venga vamos No ríis No ríis De hecho Prácticamente Diría que es La única Posibilidad Que hay Realmente De subir Alguna posición Vale Es la única posición Como veis Creo que Creo que Lo está pasando mal Verstappen Lo está pasando mal Lo está pasando mal Sí, 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 sí Sí Vale Yo creo que sí Además vamos a tener DRS Efectivamente Como veis Tenemos el DRS Y ahora veo A Piastri Piastri atacando Piastri atacando Ojito Piastri atacando Además que no hay Nadie atrás No hay nadie por atrás O sea Es la última oportunidad Para atacar Vale Es la única oportunidad Que tenemos Venga Cuidado Cuidado aquí Pégale 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 Afráncale Las pegatinas Fíjate Ahora tiene el DRS Ahora tiene el DRS Vale Y Piastri Segundo Mucho ojo Y vuelta rápida Para no RIS Venga Cuidado Cuidado aquí Venga Dale Dale fuerte Dale fuerte Muy bien Vale Ahora Protege Protege Vale Ahora ahí Protege Todo lo que pueda Vale Y ahora aquí Cuidado con Norris Cuidado con Norris Cuidado con Norris Que está atacando También Vale Está atacando A Stro Cuidado aquí Venga yo creo que Yo creo que le puede Pillar la posición Venga le pilla la posición Muy bien Muy bien Vamos Vámonos Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues bueno No está mal Primero y octavo Primero y octavo No está mal No está mal Venga Vamos a ver Y de hecho Bueno Bueno Como está No Me da igual No importa Igual hemos ganado Hemos ganado Piastri ha ganado Su primera carrera Piastri lo ha logrado Ha ganado Piastri ha ganado Su primera carrera Y bueno Séptimo Y bueno Nada Bueno Primero y octavo Primera victoria De Piastri Primera victoria De Piastri Increíble Increíble Tío Fin de semana Bueno eh Para Piastri Wally Sprint Y Y esto Y Carrera también Carrera completa Y luego la vuelta rápida Creo que ha sido En el Bravo Bien gente Muy bien Muy bien Piastri Míralo Como saldría Míralo Como sonríe Chavales Como debe sentirse Es su primera victoria En la fórmula Vamos ahí Con Carlos Sainz Y Checo Pérez Y ahí tenemos Guau Qué buena tío Es una lástima No a Rí Una lástima He tenido ahí Que remontar Diez puestos Pero lo ha remontado Eh Bueno Bien Vámonos Venga Piastri Hijo A ver En qué posición Nos ponemos Todo esto A ver En qué posición Nos ponemos Nos ponemos Cuarto Pero es que Cuarto Cuarto Y no muy lejos De Ferrari Cuarto Y no muy lejos De Ferrari Cuidado Cuidado que esto Es peligro Ferrari en peligro Vamos muy bien Gente Vamos muy bien Podemos llegar a ponernos Bueno Ferrari y Mercedes Ferrari y Mercedes Aunque Mercedes Verdad que es más complicado Ferrari y McLaren Van a estar ahí Y bueno Alpin Quizá Alpin Pero bueno Bien Vamos a darle a continuar Darle a continuar Muy bien Qué bien Qué bien Chavales Qué bien Hemos contentado a la junta Y bueno Nene Lo dicho Nos veremos en el próximo vídeo En el gran premio De Thumbboard Espero que os haya gustado El vídeo Que hayáis disfrutado Y por supuesto Que le deis un buen like Y que os suscribáis Para más contenido Así Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Un abrazo enorme Si os quiere Unos minutos más tarde Ah sí Viene con el Game Pass Es verdad El F1 Manager Es un juego Que viene con el Game Pass Totalmente recomendado Totalmente recomendado Johnny Es impresionante El F1 Manager De verdad Bueno a ver cómo va esto Espérate Espérate ¿Va a llover o no? No 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 llueve No llueve Venere Sí señor Sí señor Pues una maravilla En Johnny Es una maravilla El F1 Manager De verdad que es Altamente recomendable Altamente recomendable Este juego Tío Está muy Muy guapo De verdad Está muy muy guapo A mí A mí me chifla Este juego Tío Pero una barbaridad ¿Eh? Y lo dicho Disculpad chavales Por la porquería De La porquería De De trabajo Que me he marcado De verdad Ha sido Una auténtica Porquería Pero bueno nene Cuidado que tengo que vigilar esto Nechan Cuidado que tengo que vigilar Bueno Yo creo que ya Podríamos salir ¿No? Ya te vamos a ver A ver Cuando no hay tráfico Ya Venga Vamos a ver Vale Sale Norri Y sale Piazzi Venga Vamos a ver Chicos Vamos a ver Que tal va Uh Cuidado que ha salido Purcher Venga Vamos Ahí sale Ay Dios Que rapidín Nos hemos echado En chat Que rapidín Nos hemos marcado Con el Cuidado aquí Por favor Apartate Purcher Apartate No No Sacrises Por Dios Pero es verdad Es verdad que Es verdad que Es verdad que con el Game Pass Tío Te puede hinchar a jugar ¿Eh? Te puede hinchar a jugar Tío El Game Pass Es un Para mí El mejor servicio De los juegos Que hay Cuidado aquí Vale Sexto Norris Y Piazzi Cuarto Piazzi Bueno 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 Como esta Piazzi No Cuidado como esta Piazzi ¿Eh? Boosteroid Eso que es tío El Boosteroid No No lo entiendo eso Johnny Osea que es el Boosteroid Tío Ah o Boosteroid Otra plataforma De Cloud No lo sabía Tiene más juegos Cuántos es mejor ¿No? Entonces mejor Linis Si tiene más juegos Va a ser Más plataformas Para el fin ¿Cómo que los mejores juegos? ¿A qué te refieres Johnny? ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de juegos vienen? ¿El FIFA? Bueno El FIFA Tío Mételo en mejores juegos Lo siento Pero no El FIFA y el Call of Duty No cuentan como goti El FIFA no viene Johnny en el Game Pass No viene seguro Pero Pero se supone Se supone Que FIFA Viene en el Viene en EA Play ¿No? No viene en EA Play Del Game Pass Tío Uy 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 Norris Que mediocre Ah Pero no es nube Claro Uy Que mediocre La vuelta En The Norris Que mediocre La vuelta En The Norris Ah Vale Vale El FIFA Dice Uf Norris Uf Norris Uf ¿Qué le está pasando a Norris? Tío ¿Qué le ha pasado a Norris? Tío Norris va a caer eliminado Es que no daba tiempo a salir Décimo quinto Madre mía Pues nada Norris fuera Norris totalmente fuera de la carrera Bueno Fuera de la carrera Fuera de la cultra Bien Nene Pues vamos a salir a calentar un poco A calentar un poco a Piatri Y luego que dé una vuelta buena Vale Luego que Piatri De una buena vuelta Ahí está Delta negative At the end of the lap Ok Look after the fuel On the way in Yes Venga Ahora Neumáticos Totalmente nuevos Nene Pero tío Eh Y Johnny Tú es que Claro Tú es que te has atrevido A jugar con el Cloud Pero yo es que No soy de jugar tanto con el Cloud ¿Sabes? Tío Tenía una rueda frenada Yo es que No soy No soy tanto de Cloud Tío No soy mucho de jugar O sea En la nube La verdad es que nunca me ha atraído Tío Para que me va Para que me voy a negar Para que te lo voy a negar Cuidado Ah vale Vale Bueno Un gran Un gran servicio Tío Un gran servicio Venga A ver dónde irá Tiene que tener juego Comprado Claro Ah vale Vale Dísimo O sea Que digamos Que es una plataforma Con los mejores juegos Pero tiene que encontrar Sí El F1 Manager Está muy guapo Es que como veis Está muy guapo Es un juegazo Es un juegazo El F1 Manager Tercero Piastri Cuidado Cuidado con Piastri Que se ha metido ahí En la lucha Vale A ver Es una carrera Que llueve Tío A ver Cuando llueve No Pues no Cuando llueve Pero bueno A ver A ver A ver Que yo me entere Cuando llueve Ah vale Aquí Aquí Vuelta Vuelta Diez Creo que Aquí Yo pondría aquí Intermedia Manejo a la escudería Johnny Manejo a la escudería ¿Sabes? Y ya a partir de ahí Pues Hostia tío Vuelta 30 Y ahora la vuelta 30 A ver Cuanto dura el neumático Uff Uff Manejo a la escudería Johnny Es que aquí En esta situación ¿Qué hacemos chat? Es que no llega No llega Es que no llega Ostras Esto no llega Tío No llega Gente No llega No llega No llega Vamos a ver Sería vuelta 30 Más o menos Es que no llega La duración Uff Pues Williams Williams Que vuelva a ser grande Un reto Johnny Un buen reto Tío A ver Este 10 Y A ver Espérate Tío tío No Espérate Vale Vale Vuelta 11 Vuelta 33 Vaya vueltecita Vale Vuelta 11 Vuelta 33 Si 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 Tío Está muy guapo Porque lo que maneja Johnny Es al equipo Vale Tu manejas al equipo Tu no manejas en ningún momento A los pilotos Tu controlas la economía Las instalaciones La estrategia Tu controlas Todo eso Tú Estás al otro lado Digamos Tú Estás al otro lado Vale Por eso Está muy guapo Está muy guapo En 5 4 3 2 1 Y Dónde va Dios Dios Dónde va Los Ferrari Dónde van Los Ferrari Con El neumático Dónde va Ese Ferrari Con el neumático Duro Bueno Dónde va Ese Ferrari Con el neumático Duro Tío Pero Dónde van Dónde va Dónde va El trampuchero Con el neumático Duro También Vale Norrie Ha adelantado A un Williams Mira La más no sé Bueno Pues esto Vamos a ver La primera vuelta Char Y A ver Qué tal Va Va Esto Venga 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 Vuelta rápida Tenemos vuelta rápida De pie Atrás Norrie ¿Qué hace? A ver ¿Qué hace Norrie? Uf Con el has Sí Sí, sí De hecho Mira Sí, sí Mira Mira Johnny Los pilotos de William Para que te haga una idea Son Zunoda Y Magnussen ¿Vale? Zunoda Y Magnussen Son los pilotos O sea Para que te haga una idea ¿Eh? O sea Que está Está interesante Nene Sí 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 Vienen De Fórmula 3 Y de Fórmula 2 Sí Vienen Sí Vienen Vienen Mira De hecho De hecho Para que te haga una idea Mira Aquí está Giovinazzi Pero es que aquí Mira Aquí está Teo Pulcher Piloto de F2 ¿Vale? Aquí está Teo Pulcher Para que te haga una idea Y está ahí Teo Pulcher Para que te haga la idea De que hay pilotos De la F2 Y de la F3 Está muy guapo Tío Es como Es como El fútbol manager Pero en F1 El fútbol manager Pero en F1 Y Yo de hecho Tengo a Oliver Wittmann ¿Vale? Yo tengo a Oliver Wittmann En el equipo Hostia Eso ya lo sé yo Mi tercer piloto Probador Es Oliver Wittmann Y Y si te fijas Exacto El Carlos Sainz Que es el líder Está en Mercedes Y Russell En Ferrari Y Y bueno Y Checo Pérez En Ferrari Y ¿Quién más? Y Y Y Joe En Alpha En Alpha Tauri Y Y Y Nick Sumaker En Alpha Romeo Y Leclerc Y Leclerc En Red Bull Y Y Giovinazzi En Haas Ahí está Está guapo Tío Está guapo A ver cómo pinta esto Cha A ver cómo pinta esto Vale Esto pinta guay No sé No sé si No sé si Desgastar Tanto el neumático A ver A ver Norrie Norrie acaba de adelantar a Joe Qué bien Norrie adelantando a Joe A ver cómo ha sido Con más detalle Ahora Pasando por la curva 4 Ahí está el hueco Ah buena 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 Ahí Ha hecho una pirueta Y ha adelantado Qué bien Ha hecho una pirueta Y ha adelantado Un maquinón Máquino Ahí donde lo veis Es un maquino Vale Los neumáticos Lo que no me gusta Es que llevan Una temperatura bestial Vamos 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 Dale ahí Dale ahí duro Espero no haberla pifiado Con la estrategia Chavales Espero no haberla pifiado Venga Cuidado aquí Venga DRS Muy bien Vamos Vamos Tírale 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 Es que Piastri Es un desastre Para él Debería de entrenar Cuidado Cuidado ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos Piastri Ojo Ojo Que se resiste Carlos Ojo Que se resiste Carlos Vamos Tiene DRS Va a salir Con DRS O no Va a tener DRS Hasta Carlos Y todo Ah no Tenemos nosotros Vamos Vamos No te resista No te resista No te resista No te resiste Vale ya está Ya lo tiene Ya lo tiene Ya lo tiene Carlos Muy bien Vamos Ahí bravo Ahora me preocupa Este Me preocupa Norri Me preocupa Norri Venga el alfa romeo El alfa romeo Ya fuera de ahí El alfa romeo No pinta nada Vale La cosa nene Es que hago ¿Paro o no paro? Mirad Todavía se va a poner Esto más intenso Vale ¿Quién ha Vale Pucher se ha ido largo Voy a parar Creo Voy a parar Ahora Voy a hacer la parada Ya Porque veo Veo muy posible Venga Venga Vamos 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 Ostras Que adelanta Venga Vámonos Me preocupa muchísimo Eso Tío Espero que no me haga Ahora Carlos Un undercard Espero que no me haga Un undercard No No me va a hacer Undercard Por suerte No Y ahora Creo Creo que Si que Podríamos Parar Míralo Míralo Russell Míralo Están parando Todos Están parando Todos Venga Safrancho De combate Vamos Vamos a pegarle Fuerte al neumático Vamos Vamos a reventar El crono Vamos a ir A por el crono A por el crono Tío Vale Cuidado Cuidado Aquí Y ahora A ver donde ha salido Piastri Vale ¿Quién se ha chocado? ¿Quién se ha chocado ahí? Alguien se ha chocado ¿Quién se ha chocado? ¿Quién se ha chocado ahí? Uy Leclerc Con Ay Dios Madre mía Los coches se encuentran ahí mismo Con un Alfa Romeo Creo que ha sido Mick Vale Vale Sale con un segundo Y este con Vale Para correr Que corran los dos Porque están en tierra de nadie Vale No hay mucho sentido Que corran un poquito Vale Que corran un poquito Y ahora Aquí este está en neutral Bueno vamos a ver Cómo van de Cómo van de combustible Eso hay que vigilarlo también Vale Eso hay que vigilarlo Estrol acaba de adelantar a Norris ¿Qué ha pasado ahí? Estrol acaba de adelantar a Norris Cuidado Y Sainz Acaba de adelantar también a A Piazzi Lo que me gusta es ver Cómo Norris ya Por lo menos está en zona de puntos Recordad que hemos salido Décimoquinto Ha sido un desastre Pero un desastre Vale Esto la verdad es que Bueno Ahora mismo A ver cómo cambia la pista Vale Todavía La pista está fea Todavía está la pista fea Venga Vamos a ver Sí Dime Pokémon Escalate y Púrpura Que ha pasado Este fin Mercadona Mercadona El Mercadona Tú Raulito Muy buena Gracias por el follow Bienvenido Qué ha pasado En Pokémon Escalate Y Púrpura Están regalando Pokémon Sí Yo de hecho Ya lo he reclamado Yo de hecho Ya lo he reclamado Nena Lo he dicho Nene Que la cosa es esa Tío Es que Bueno Lo he dicho Que es que El tema Lo que estamos hablando Lo que estamos hablando Chad Es que Tenemos que ver ahora Si la estrategia Nos favorece o no Vale Veo Veo a Stroll Que nos ha adelantado Que no entiendo Por qué Veo que nos ha adelantado Y no entiendo La verdad Que hemos hecho Para merecer esto Pero bueno Se nos está Sobrecalentando El neumático Muchísimo Mirad como está A 92 grados El neumático Lo bueno es que tenemos A Piastri Ahí Protegiéndose Con el trampuchero De bestappen Vale Está ahí El hombre Protegiéndose Vale En fin Bueno A ver nene Vamos a ver Que tal nos va Lo he dicho Nene Que Pokémon Es verdad Que está regalando Pokémon nuevos Han regalado un Lucario Y han regalado también Un Darkrai Un Darkrai también Cuidado Muy buen Muy bueno Dos buenos Pokémon Pero es que el Lucario Que han regalado Es Shiny No es un Lucario normal Es un Shiny Tío Es un Lucario Vario color Vale Muy chulo Muy chulo El Pokémon Y es de color Así como amarillento Es como un Pokémon De color amarillento Por cierto Madre mía Que mal va El neumático Lo bueno El caso es que Vamos Lo suyo es que Intentásemos Mantener un poco Para no parar Tío De verdad El troll ¿Qué te pasa? Bueno Estamos montando Un carrusel A todo esto Aquí Vale Vamos a pasar Un poquito Y sí Sí Son muy buenos Pokémon Gente Son muy buenos Pokémon Es verdad Adiós ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado Tío? Con Piastri ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Tío ¿Qué ha pasado aquí? Eran intermedios Sí Exacto 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 Eran intermedios Totalmente Pero la cosa Eso Tío Es que Pokémon Está aprovechando Para regalar Los Pokémon O sea Están regalando Dos buenos Pokémon Hombre Dos códigos Que la verdad Es que está muy bien Hay que aprovecharlos Nene Hay que aprovechar Los códigos Que hombre Que para una cosa Que regalan Y también regalan Una Master Ball Creo También han regalado Una Master Ball Vale Que la verdad Es que también Está muy bien A todo esto Joder Madre mía Di que sí Di que sí McLaren McLaren Liándola Muy parda Vale Cuidado Con el trampuchero Vale Este ya va Normal Este también Va normal No Vale Sí Muy bien Pero es que Ojo Puchel Se sale Pero eso No sirve de nada Vale Ha dejado De llover Pero todavía Está esto No Todavía no Todavía no Vale Bien Había seguido Un poquito Y ahora sí Ahora sí Vamos a parar Nene Vamos a poner La dura Vale Vamos a poner Neumáticos De duro Neumáticos De compuesto Más duro A ver Bien Entra Piastri Y ahora Entra Norri Muy bien Vale Y bueno Se pone Cuarto Norri Y Y esto ¿Cómo es? Se pone Noveno O sea Cuarto Piastri Noveno Norri Perdón ¿Cómo va? ¿Cómo van aquí? Vale Piastri A Sherry Muy bien Y ahora Norri A adelantar Muy bien Eso es Eso es Nene Vamos a ver ahora Qué tal va Norri Venga vamos a ver Vamos a tener DRS Sería Sería un detalle Vale vamos Vámonos Bien Buena Buena ahí A correr Veo que viene Russell muy rápido Veo que viene Russell muy rápido Aquí atrás Mirad Ahí viene Ahí viene Russell Ahí viene Russell Sí señor Como veis Ni nos resistimos No nos podemos resistir Tío Está DRS Pero que no Tampoco Tampoco nos vamos Aquí a rayar Eh Virtual safety Virtual safety Safety car virtual ¿Qué hacemos? Ponemos Ponemos un compuesto Un poco más blando Madre mía Garly Checo Pérez Fuera Bueno Como en la vida real Como en la vida real ¿No? Es que No sé Me la voy a jugar Mucho ¿No? Ha habido un choque Tío Es que es muy arriesgado Si hubiese un abandono Más O sea Si hubiese sido O si hubiese sido El abandono Más adelante Si hubiese sido El abandono Más adelante Tío Yo lo hubiese Lo hubiese hecho Bueno Luego te verán Te vendrán Los de Checo Pérez Los fans De Checo Pérez A liarte la parda Vale En fin Ya sabéis Ya sabéis Nene Vamos a ver Venga Vamos a ver a Norri Es que me la habéis puesto Es que me la habéis puesto a huevo Es que le ha pasado a Checo Pérez Y a otro accidente Madre mía Es que me la han puesto a huevo Tío Lo de Checo Pérez Me la han puesto muy fácil Alá ¿Cómo van los neumáticos? Pues fríos ¿No? ¿Cómo van a ir? Vale Esto ya no va Esto ya no va Vamos a correr Ya está Vamos a correr Lo que vamos a rezar ahora Chan Es porque haya Un safety card Si hubiese un safety card Yo paraba De verdad Yo paraba Y ponía a Blanda Yo paraba Y ponía a Blanda No hay problema Porque Me la voy a jugar Mucho Y puede que no salga Muy mal Puede que no salga Muy mal Venga Lo que veo es que Norri Ya está ahí Con Stroll Pero bueno Ya está Llevamos 47 vueltas De Gran Premio Son 72 vueltas Y No va mal la cosa Desde luego Vamos cuarto y sexto Yo creo que Para acabar En una En el mundial De constructores Tercero O así Estaría bien Yo creo que Estaría bien Vale Cuidado Tenemos DRS Contra Stroll Venga vamos Adelanta Alaston Martin Prostitución Team Ahí está Ahí estamos Stroll fuera Ahí se resiste Venga bien Buena Buena pirueta Norri Amigo Buena pirueta Si señor Estamos ahí Estamos ahí Aguantando un poquito Vale Estamos aguantando un poquito Norri va llegando Norri va llegando Cuidado Norri va llegando El coche De Piastri Norri va llegando Cuidado Está la cosa Complicada La verdad es que Si Norri se pegase Chato Si Norri se pegase Al DRS De Piastri Estaría muy bien Estaría muy bien Pero veo que no Veo que Russell va más rápido Russell va mucho más rápido Claro es que lleva Gomas más blandas Es que lleva Gomas más blandas Hombre Es que Es que va más rápido El Ferrari Es normal Es que va Mirad como se lo va a comer Es que es impresionante Venga vale Norri Lo siento por Piastri ¿Vale? Lo siento por Piastri Pero Pero es que va a adelantarlo Norri Ya está Fuera Ya está tío Se acabó ¿Vale? Y Piastri se va a quedar A defender Piastri se va a quedar A defender ¿Vale? Se acabó Yo es que confío Más en Norri Lo siento Vale Yo confío Mucho más en Norri Realmente Vale pues Bueno Se defienden ¿No? Ahora lo que Lo que deberíamos de intentar Es lo que habéis dicho Nene Que haya Un safety car Si hay un safety car Yo ya Vamos Tenemos oportunidad Hasta de ganar ¿Vale? Estaría muy bien Un tío O si hubiese un descuido De algún piloto De arriba No lo diga Lo bueno es que Leclerc noveno Mirad Charles Leclerc noveno Aquí Y lo dicho Cuarto y quinto Estamos cuarto y quinto No está nada mal Pero nada Nada mal Y bueno Vamos a Vamos a apretar un poco Con el déficit De combustible Y tal No Es troll Tío Es troll No Y viene Hamilton Madre mía Espérate Espérate que viene Hamilton Que viene Hamilton Tú Es que está Hamilton detrás Lo bueno es que Vamos O sea Mirad como vamos Vamos bastante lejos Norrie está bastante lejos Y va a ser imposible Pillarlo Pero que Pero que Piastri Lo tiene jodido Lo tiene muy jodido Ahí con Hamilton Claro Como que lo ha adelantado Vaya Como que lo ha adelantado No No, no, no Déficit de combustible Cuidado Tenía déficit de combustible Y todo Madre mía Madre mía Que miedo me da Que miedo me da Se nos baja Hamilton Se nos baja Hamilton Míralo Míralo No tenemos DRS O sí No No hay DRS Madre mía Venga Pues venga A defender Tío Hamilton 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 Vamos Vamos a defendernos Con la batería Aunque sea Tío Vale Vale Y motor roto De Norrie Se está rompiendo El motor Se le está rompiendo El motor A Norrie Cuidado Vale Carlos Sain gana Y mucho ojo Con la remontada De Norrie De decimoquinto A cuarto Vale Bien Perfecto Perfecto Tío Hasta cuarta Y sexto No está mal Una actuación Notable Cuarta y sexto Muy bien Qué bien Bueno O sea Mirad Ha ganado Carlos Sain Segundo El trampuchero Tercero Russell Cuarto Norrie Hamilton Ahí Quinto Sexto Piastri Séptimo Estrol Ocon Esteban Chocón Leclerc Y Joe Y Joe Mirad con el Alfa Tauri Joe con el Alfa Tauri Cuidado Vale ¿Cómo vamos En constructores? Uy 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 Que nos arrimamos A Ferrari Mirad Va Último Williams Con dos puntos Noveno Alfa Romeo Octavo Alfa Tauri Séptimo El Haas Luego Sexto Aston Martin Alpin Quinto Y McLaren Cuarto Ahí estamos Cuarto Con McLaren Y estamos Ahí Con Ferrari Estamos Ahí Luchando Con los Ferrari No está Mal No está Nada Mal Yo creo Que podemos Llegar A pillar A Ferrari Yo creo Que sí Sí Es muy Interesante La lucha Johnny Está muy Bien Está muy Muy bien Vale A ver Oh Dios Madre mía Repuesto Claro Este tiene El tren Roto Claro Motor Roto Motor Roto Y ahora Gran premio De Monza Para Para dentro De cuatro días Vale Entiendo Vale Las instalaciones Perfectas A ver Que es lo próximo Que habría que mejorar Bueno Todavía no lo voy a mejorar Pero La sede del equipo Ya mismo Toca mejorarla Y el simulador También Vale Vamos a ver Cómo vamos Cómo vamos De De velocidad Vale Yo creo que aquí Bien Yo creo que aquí Bien Venga Bien 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 Venga Renovado Sala de recuerdo Muy bien Vale Ahora Sala de junta Renovada Con los planos Ay Ay Menos mal Que me he dado cuenta Nene Aquí hay cuatro Y aquí hay cuatro Pero en alerones traseros Hay tres Fabricar alerones Hay que fabricar un alerón Pontones Sí Fondo plano Sí Y suspensión Está fabricándose Muy bien Vale Menos mal Menos mal Que me he dado cuenta Fondo plano Bla 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 A ver Nada 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 Vale Italian Grand Prix Gran premio de Monza Este lo haré yo Probablemente Lo grabaré yo Para YouTube Pero bueno Vamos a ver Cómo va El coche Atento Vale Somos séptimo Y primero Velocidad punta Somos séptimo Y en velocidad alta Primero Sí Efectivamente Séptimo Y primero ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Pues bueno A ver Por cierto Las evoluciones Vendrán ¿Cuándo? En septiembre Septiembre Nueva evolución No está mal Pero ya lo vamos Vamos a meter Alguna pieza nueva Y luego ya todo Va a ser investigar Para el próximo año O directamente Todo investigar Para el próximo año Dios Mira aquí cuántos huecos Aquí voy a meter De investigación Lo más grande Ahí voy a investigar A tope Piezas Para próximas temporadas Vamos a ver Nene ¿Qué vamos a hacer? Pues Espérate Fabricar bien Vale Yo creo que ya está ¿No? Yo creo que no hay más nada Por cierto ¿Cómo van entrenando Los pilotos? Que se me ha olvidado Y Astri ¿Cómo va? Y Astri Lo peor que lleva Es la defensa Oh HRT Que maravilla ¿Eh? Que maravilla HRT Que bonita escudería Preciosa escudería ¿Eh? Vale La verdad es que sí ¿Eh? Tener un equipo español Ahí Con un par de huevos Con un par Sí señor Alonso Y Palou Sí, sí Es verdad Palou Es verdad Sería una buena Un El equipo Eso sí Todo español Cabrón Eso sí Que es verdad A ver ¿Cómo va esto?